No, 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 que estoy agriendo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Lo he hecho muy bien, es el puto Raúl. Puto Raúl que se me ha oído en el último momento. Quedaos a ver este juego que os va a encantar. SCP. Qué bicho soy, qué bicho soy, no sé qué bicho soy. ¡Uh! Hago zombis. Siempre me estás dando órdenes. Tú mismo vas a morir. ¿Cómo que voy a morir? Si soy el que mata. Pero hay una forma de matarlo. Sí, con un arma. Eh, sí. Aunque puedes estar en la partida. Si empiezan los insurgentes, por ejemplo. O sea, verás ahora. ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Amor! ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? Ah, mira. Si mantienes... Si mantienes el enter, hacia mí me convierto en tu zombi. El enter... Sí, el... Pero te mato con la E, ¿no? La E. Sí, sí. Dale a la E, corre. Sí, sí, sí. Te estoy haciendo zombi. ¡Vamos, hijo mío! ¡Vamos, hijo mío! ¡Vamos para allá, primul! Eh, Benjamin, ahora se va... ¡Hola! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven! Eh, Benjamin, se va a ir uniendo gente poco a poco. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven, que tú corres más! ¡Vamos, hijo! ¡Que se demuestre que te apuntas clases a esta escuela de deporte! A ver... Eh, no me deja. ¡No me deja, no me deja! Es que te lo juro, me... Tu madre nos abandonó por ti. Voy, 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 voy. Cuidado, papal, no te muelas. Confía, confía. Oye, ¿por qué Jesus está contigo? No sé por qué va así, la verdad. Parece tontico. Ya me he dado cuenta, eres adoptado. Me cago en tu padre, que soy yo. Vaya. Bueno, pues mata a uno. Puto Raúl, que se me ha huido en el último momento. Oh, mamá. Hola. Hola. No, por Dios. ¿Sabes por qué me encerraron? ¿Sabes por qué me encerraron? Por violar a tu madre. Vamos. Venga, anda, vamos. ¿Sabes eso de... ¿Dónde quieres que te lleven a una isla desierta? ¿Con quién quieres estar? Vamos por la derecha. ¿Contigo no? Por enfrente, por enfrente. ¿Por dónde quieres ir? Vamos. ¡Tú! ¡Niño! Mira los baños, que en los baños pueda haber cosas. Nada, ¿no? No. No. ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! Hola, guapos. Hola, precioso. Me quedo bien mejor aquí. ¡Pues, petón! ¡Mala buenas! Venga, vete, 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 vete. Vete, anda, vete. 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 Dios mío. He vomitado mi alma ahí. He vomitado mi alma. A ver, como... te estoy viendo, camión, camión. ¿Por qué me ves? No vale. Estoy con la C. ¿Por qué? Porque te toco. Te toco y te veo. ¡Ahhh! Te veo como un modificador que voy, pero... A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Me lo puedo matar, digo rescatar! ¡Hice el pinche jofresillo! ¡Me cago en! Espérate, soy comandante Soy imbécil Una pizza carbonara, una vez, con queso y una margarita con un poco de grande situación ¡Suscríbete al canal! ¡Putado, tío! ¡Putado! ¡Suscríbete al canal! ¡Jejeje! Bien jugado Uff, se lo está liando, eh Se le ha liado cada gusto Se le ha liado ¿Estás seguro que quiere perder más lunas? A ver, espérate, espérate A ver, espérate A ver, a ver ¿Tienes algo que decir a mi? No es por poder, déjame una última vez en el intercom Antes de matarme Más que nada yo puedo hablar con el intercom también Así que entonces No me hagas falta Bueno, déjame decir una última cosa, por favor Venga, un deseo antes de morir No te gusta nada Venga, vamos Ay, joder Me muestra toda la música esta de que me has visto Vamos, hostia, perdona No, no me mates, no A ver, ve, 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 ve A ver qué dice A ver, por favor Al que se le haya escapado El chihuahua que lo... ¡Ja, ja, ja! Me ha pegado la patrulla, por favor Que encima Que encima Que lo lleve el vecindario Que es un limpiezo Que huele desde aquí Que lo dejo aquí Oliéndome La pierna Y fuerte Lo mordillo Sí, sí, me ha encantado Venga, yo te sigo Yo no sé... Venga, clase D Sígueme, sígueme A por los clase D A ver Vamos a pedir algo por la intercom Vale Yo soy del Mercadona Por favor, por favor Di Mercadona Mercadona por la intercom Vaya Se fue a la verga, güey Nooo Soy la puñetera cámara, tío ¿Hola? ¿Hola? Eh, soy la cámara Yo no sé qué soy A ver si te veo Espérate, me voy a poner la pantalla completa Cámara Cámara, sí El Tesla, el Tesla Es celda En el Tesla hay un soldado Dos soldados En el Tesla Están Justo en unas salidas de Tesla Se han metido en una sala Que no puedo ver Que es Tienen una luz roja Están saliendo Tienen un arma Tienen armas Tienen armas mutuosas Están yendo a la sala De CSPC 096 Les he bloqueado la puerta Creo o algo así Sí, sí, sí Bien hecho, bien hecho Vuelven hacia Al lado del Tesla Suben Están al lado del Nuke Cierrales todas las puertas Vale, les he separado Les he separado Les he separado No El encerré Que pasa Bloqueaos, bloqueaos, bloqueaos Cerrao, cerrao, cerrao Va Y me encanta Y me encanta Están bloqueadas Están bloqueadas las dos puertas Si los matas Vamos No Perdón Tengo que ir a uno, tengo que ir a uno Madre ¿No me atras? Cerca del refugio, perfecto. Estoy donde el shelter, tío. Abajo, está aquí. Te oigo venir, te oigo venir. Estoy con ellos, estoy con ellos dos. En la puerta del shelter. Cuevas, dice. Vale, les tengo encerrados, les tengo encerrados. ¡Están matándose entre ellos! ¡De puta madre! Se han matado entre ellos. Estoy con uno. Estoy con uno. ¿Cómo me he quedado sin batería en el de esto? Lo que sea, como si llame. Me ha encantado. ¿Qué te pasa, eh? La puse la de los Simpsons. Te ha matado este. No sé qué hacer con él. En verdad. Me ha encantado. La bendita cámara. Perdona, no te digo con el sonido de las suscripciones. ¡Vamos! Espérate, no está mal. ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, dan miedito, tío. ¡Qué cagada! Tú, pero yo no lo he cargado nunca, ¿o qué? Pero, ¿cuánta vida tienen, tío? Este juego es gratis, sí. ¡Ah! Me ha hecho daño uno. Tú, pero ¿quién me ha disparado? ¿Por qué tengo daño aquí? ¡No, pingüino, cabrón! Este juego es gratis, sí. ¿Hola? Soy 939... 5-3, ¿qué soy? Yo ya acabo. Jofrecillo, ¿quién soy? Es el perro. ¿En serio? No, 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 no. No, no es de miedo. No le veo. ¡Hostias! Y me asusto yo, ¿sabes? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Perfecto! ¡En aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo, woo, woo! ¡Hijo de puta! ¡Woo! ¡Reviento que da gusto, eh! ¡Aguas! ¡Ven aquí, precioso! ¡Woo! ¡Que tengo la rabia! ¡Anda, tonto! ¡Me cago en su padre, tío! Tío, pero ¿cuánto dura esta gente? ¡Venga, 40% de vida, tío! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Oh, putas puertas, coño! ¡Joder, tronco! ¡No le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo! ¡Puto piguino! ¡No sacrifico, wey! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! SCP es one ¡Tú, se me ha escapado uno! ¡Qué cabrón!